El Cicadis es un sistema de conciencia de los métodos. La capacitación a distancia, módulos en la Escuela de Capacitación Docente, la Ciela Carbone, produce la capacitación de los docentes. Lo que dicen es, antes de cambiar el currículum, que se cambie al cine del 87, hay que capacitar a los docentes para que puedan leer el currículum. Ese es el Cicadis, una capacitación casi obligatoria, es el Cicadis, coordina a Berta Braslowski para la alfabetización. De paso, para quien esté interesado, todos esos módulos... Están aquí en la biblioteca, exactamente. Y se pueden consultar acá. Sí, sí, sí. El Cicadis fue muy importante en la... Claro, el Cicadis es un punto de inflexión. Absoluto, absoluto. Pero por el contenido y por la forma. Sí, sí, sí. Además era una apuesta de educación a distancia. Por eso. Por supuesto, imagínense de lo que estamos hablando, de educación a distancia, ¿no? Pablo, después confiemos en la figura. Sí, también. Él armó un equipo. Maestro con maestro. Claro. Maestro, maestro. Eso, te digo, tenía un impacto. Fue el último trabajo en el que tuvo maestro, maestro. Sí. Maestro más maestro. Maestro más maestro. Maestro más maestro. Sí, 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 sí. En la zona sur de... Sí, estoy igual. Sí, sí, sí. Había un convencimiento en Berca del normalismo profundo, que es el convencimiento de que todo el mundo puede aprender en escribir. Y la confianza metodológica. Eso, en el sentido de que existe un método, estos son convenianos, ¿no? Exactamente, eso es renormalista. O sea, el panormalismo del maestro es el método. Exactamente. Y voy, te voy, alumno, te voy a alfabetizar, quieras o no. ¿Vengo con qué? Voy a hacerlo, no me importa. El robot estatal de hacerlo, ¿no? Te voy a enseñar en leer y escribir. Y te voy a enseñar, digamos. No importa. No importa. Claro. Solamente va a llegar a la lectura, solamente va a llegar a la lectura. Claro, que no es para nada la perspectiva de verlo. Al contrario. Intervengo, intervengo. No, y eso es muy normalista. Muy normalista. Hay que intervenir. Hay que actuar, hay que intervenir, hay que producir. Sí, que además es el acople entre el normalismo y su perspectiva ideológica de la vida. Hay que intervenir. Exacto, sí, sí, sí. También. La acción. No sé cómo está hoy la situación de la reflexión metodológica en cuanto al alfabetismo. Habría que cruzarse. No, yo creo que hoy, en los últimos tiempos no. Está todo el efecto... No, el efecto... Primero, las nuevas tecnologías que habían hecho soltar todo. o sea, la cosa del Twitter y demás las posiciones fanáticas que piensan que la solución pasa por ahí y las odian, ¿no? la cuestión donde apocalípticos y integrados sigue estando si hay que asignar que la solución es Twitter o no Twitter digamos, es la solución o es el demonio ese debate está muy fuertemente y tiene que ver con esto, creo que esto vuelve a plantearse que hoy escribir es otra cosa y leer es otra cosa eso está muy fuerte creo que el impacto bestial que hay que discutir mucho sobre las neurociencias neurociencias, todo un recrudecimiento que en realidad esto es un problema de vuelta a Rodolfo Zenet digamos que toda la educación pasa por cómo funciona un cerebro digamos que todo se limita a humanes y demás los maestros están leyendo esos libros de autoayuda de neurociencias que es la solución no, pero es esa neurociencia después está la neurociencia aplicada que está dando un montón no, 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 no estoy hablando no estoy hablando yo diría que si si este decíamos yo decía que que Berta hoy en día sería una especie de neurocientista por eso de la intervención metodológica ¿no? especialmente por el tema de la conciencia fonológica de esta estructura que hay un montón de evidencia que en esta especie de evolución lectora de lo que se vio desde la caja lectora hay un montón de investigaciones bueno hay una realidad que hay niños que pueden aprender desde los contextos sociales y culturales en forma casi autónoma eso lo vemos es así de manera rápida porque bueno tienen ciertas capacidades o porque fueron muy estimulados y por otro lado sabemos que hay desde los trastornos que impiden quizás como el TEL o la dislexia que también hay que hacer intervenciones especiales y que también pueden aprender a leer pero bueno hay mucha muchos muchos datos que nos ayudan justamente a ver cuando nosotros tenemos que hacer cuando se sabe que el chico no puede llegar por algunas metodologías a consolidar su lectura digamos en la primera en los 7 8 años que más o menos es donde después tienes otra oportunidad después bueno ahí ya necesitas como más seguimiento de la trayectoria lectora porque muchos chicos quedan aislados justamente porque no hubieron algunas intervenciones y acompañamientos que determinen el por qué no me parece que ahí está el debate que va a haber vos estabas planteando porque las capacidades o estímulos siguen siendo el debate capacidades se traen estímulos en el entorno por eso las capacidades parten de una presunción de que el sujeto es algo que el sujeto porta, trae y el estímulo pone el hincapié en lo que se les da Berta se para en la segunda posición digamos en la segunda posición el contexto produce me imagino que no se sabe cuál es la capacidad de cada uno de los presentistas por hacer las es un disparate decir que hasta la otra es el letra no, no, no eso es es el letra es el letra para atrás pero además yo creo que el lenguaje como decía no es cultura es cultural el lenguaje tampoco es la capacidad de hablar no el lenguaje bueno, la capacidad de hablar lo tomo como ladrar el ladrar el amor bueno, sí la mudaría todo eso ella me dijo a los dos o tres años me dice papá no acabo así yo digo qué error de la realidad porque no se cante eso y si llega a la conclusión que no se habla de ningún lado que no sea así como imita la palabra papá, papá mamá, mamá también imita la conjugación esto se llama hipercorrección y es un proceso justamente de la competencia lingüística por el cual la regla en este caso morfocintáctica va a la normativa por eso yo cabo yo veo yo creo yo cabo digamos las excepciones de la conjugación son de la historia del idioma digamos no, porque van van construyendo y madurando todas sus sintaxis y todos los procesos pero bueno lo que pasa es que siempre así como el pialletismo fue también como hecho una moda y algunas cosas desvirtuadas también pasa con todas las tendencias todo se hace moda pero hay cosas digamos yo estaba diciendo otra cuestión no, no estoy hablando generalmente en contra de la neurociencia la pregunta es qué es lo que uno ve que llega a las escuelas llega esta versión esto estoy diciendo no digo que estén equivocadas ¿me entienden? hay una versión pareciera que por ahí pasa yo estoy hablando de lo que uno ve digamos las versiones que llegan son las versiones de libro de autoayuda sí, claro las apropiaciones los libros de lectura ya han desaparecido atomizados lo cual para mí está bien pero en manos de Google, Internet, CD, Pen Drive digamos el objeto libre no existe más hoy el libro de lectura viene con esto y 48 cosas una página de Internet un pen un pop-up son abigarrados terriblemente son votos gutemberianos que decía el display la cosa gutemberiana se puede y ahí tienes un dato interesante digo se va a hablar de los hijos de la ley aunque problemas que una vez los pibes les dicen que los pibes no saben desarrollar les toman un tema y si uno mira la escuela no les da ningún material de lectura de desarrollo introducción no hay desenlace los chicos no leen nada de eso es todo página uno mira un manual actual y uno ve que hay un texto así y una nota tic 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 lo cual está muy bien pero después uno mira que la escuela cuando la evaluación lo que le pide es desarrolla el tema hay una distancia entre lo que la escuela la forma es la incongruencia del método de enseñanza y el método de recuperar la información ahí tiene que haber una paridad la escuela primaria en general no pasó mucho más de la narración y la poesía claro o sea el texto científico el género digamos vinculado a los positivos empezó a darse los ochentos los noventa con el texto informativo era lo pero tenías acceso porque los libros tenías o sea no lo veías como un tema ¿entendés? pero vos agarrabas un manual de sexto grado y era un texto informativo no te no se entiendes oye comparás ese libro y entonces era un texto tenía un par de dibujitos pero había un texto entero y un dibujo un comentario pero para una ilustración claramente a otro nivel si vos agarrás uno es todo al mismo nivel una página de internet no está mal pero después el tema que después a los pibes la evaluación se les pide que desarrollen un tema cuando no se digamos el pibes tiene que solo creer las estrategias de cómo se produce un texto único con y para el tema de la comprensión lectora también una cosa es comprender en Zap y otra cosa es la concentración que se necesita la lectura digamos apaisada de un libro donde tiene todas sus secuencias en eso también hay muchos estudios actualmente yo he trabajado en libros y más lo primero que tienen un libro es la caja la caja saben qué el libro tiene que estar acá no es pupillo todo es esto no había caja el trabajo el diseño gráfico actualmente manda no voy a armar de los colegas porque trabajo con ellos yo los quiero actualmente el primero el que tiene la última palabra de un libro es el diseñador no los que trabajan el diseñador gráfico cuando antiguamente el que hacía ese trabajo era el último era el último ahora es como actualmente el diseñador gráfico es el que hay una línea editorial pero son cambios culturales que no tenemos en cuenta cuando miramos ese tipo de cosas tendemos a pensar que leer y escribir no, mirá si van a leer y escribir con un libro que manda más el diseñador gráfico que el escritor obviamente es distinto insisto no sé si está bien o está mal no quiero entrar en ese sí hay un cambio no se puede mirar igual un libro donde el diseñador era el último que un libro donde el diseñador era el primero más o menos lo mismo Francia ha hecho una cosa bastante interesante de volver a una cosa más tradicional más clásica lo que han hecho es volver al método a Marie Chastier contaba esto la vez pasada que era muy interesante mirando los métodos los pibes aprendieron a escribir con textos que ya conocían o sea cuando un pib empezaba a leer el Padre Nuestro leía un texto que ya los sabía claro entonces toda la energía se podía poner en descifrar el código porque la comprensión estaba ya sabían lo que estaba diciendo el texto el avance el avance de las miradas más laicas ya no había de hecho la revolución francesa intenta darle los derechos no sabían los pibes y hoy se está volviendo una cosa parecida les leen los cuentos clásicos Perrault y demás para que cuando en Jardín de Infantes cuando en primer grado llegan a leer el cuento es el cuento que este pibes ya lo sé a memoria porque se lo le hicieron tantas veces en el jardín ¿entienden? y tienen incorporar la estructura narrativa totalmente o sea que se le corre la idea de que para que los pibes puedan explorar el código porque la comprensión se la tienen y la verdad es una cosa bastante interesante por eso vuelven al dictado además ellos al tener esa oralidad tan fuerte después pueden comprender por ejemplo los núcleos sonoros que se escriben distinto a lo que se dice y tienen por ejemplo la diferencia de larga de corta que por nosotros es lo mismo entonces eso los ayuda lo que pasa es que nosotros porque si además tenés que hacer al mismo tiempo entender el código y lo que te quiere decir correr un poco están con esa línea y si uno dice no, pero es memorístico te lo explican y uno dice no, la verdad no, no parece no parece un mal planteo ellos dicen que le va bien pero viste como son los franceses es muy reciente ellos también están trabajando mucho con los migranos claro ahí eso es lo que se origina al cambio si le tiro una miradita un poquito más ideológica ¿por qué le das por si te arroja al perrol y no un texto de su sorporo? o sea también cuando eligen estos cuentos están eligiendo la tradición francés hay una mirada ideológica ¿no? por eso pero bueno le dan cuentos árabes ¿no? le dan la mirada una noche le dan la mirada roja no sé está online como todo el material de la UNIP está online y se compran las buenas librerías en toda sede de la UNIP está no, en todas las sedes de la UNIP está y se puede bajar online por favor muchas gracias por venir ya vamos aänt